Música Pensamos que este documento va a cambiar incluso el rumbo del sistema de aduanas del país. Música Enrique Sánchez Cruz, director y jefe del Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria, la CENACICA. Excelentísimos señores, reciban ustedes un saludo caluroso desde el último rincón de nuestra patria, la frontera México-Estados Unidos. Los abajo firmantes quieren manifestar su rechazo a las medidas que Aduana México está tomando en contra del pueblo de Agua Prieta y la agresión que nuestro compañero periodista Juan Carlos Ruiz Olvera recibiera de parte de un agente de Aduana México en esta frontera, dentro y fuera de las instalaciones federales, el pasado domingo 20 de abril, violando sus más mínimas garantías de libertad de expresión y derechos humanos, así como causando un daño moral y psicológico a su familia que presenciaron la agresión. El agente aduanal forcejó a ras de suelo con el periodista por más de 15 minutos, luego de que el reportero documentara gráficamente uno de los miles de abusos que estos malos elementos están cometiendo en contra de nuestra gente. Cabe destacar que detrás del caso Ruiz Olvera hay al menos mil casos más, pero hasta ahora se cuenta con pruebas sólidas y demandas ante la PGR y órganos internos de control del SAT para cambiar esta situación que nos lacera como pueblo, pero más nos ofende como nación. Pero lo más grave y es así mismo nuestra demanda más urgente, es que se ponga fin al ciclo de la ignominia. Los trabajadores de las fábricas de Agua Prieta ganan un promedio de 900 pesos a la semana, compran dólares caros en las casas de cambio a 13 pesos por dólar y van a Douglas, Arizona, los que cuentan con visa, a comprar comida para sus hijos, amigos y otros familiares más barata que en México. De regreso los agentes aduanales mexicanos les quitan la comida impunemente, sin entrega de recibos, amenazándolos además para que firmen el abandono voluntario de su mercancía. Los trabajadores llegan a sus casas con las manos y los bolsillos vacíos y sus hijos tienen hambre. Van al empeño y consiguen prestado para comprar comida de nuevo, pero ahora en las tiendas en México, que extrañamente les ofrece comida americana. Al cuestionar a las autoridades sobre el destino final de lo decomisado, miden ofrecer información clara. No llevan una bitácora de los decomisos al momento. No hay actas de destrucción en su caso. Es mentira las afirmaciones de la administración de aduanas que se está donando alimentos a instituciones de ayuda social, entre otras irregularidades. ¿A dónde van a dar entonces los miles de huevos, los cientos de litros de leche, los kilos de carne, pollo, croquetas para perro que decomisan todos los días? Hay testimonios que afirman que está en el cinismo, que están devolviendo a los Estados Unidos el alimento para mascotas que decomisan, cobrando el importe en efectivo de la devolución. Otros más afirman que la comida americana que se expende en Tianguis y algunas tiendas proviene de los mismos decomisos, por lo que tememos que estar explotando la necesidad de nuestra gente, revendiéndoles la comida. Los medios de comunicación hemos sido puntuales en denunciar esta aberrante situación defendiendo a nuestro pueblo. En base a todo lo anterior y de forma urgente solicitamos al señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, emita desde su despacho en Los Pinos un posicionamiento condenando la agresión a medios de comunicación por autoridades federales de aduana en Agua Prieta. Le solicitamos, señor Presidente, que se recalque la urgente necesidad de integrar el tema de aduanas en un lugar preponderante en la agenda nacional, poniendo especial énfasis en una revisión a fondo no sólo de la actuación de los elementos de comercio exterior y aduanas con el usuario nacional e internacional, sino también los controles, las operaciones, las sanciones internas, que deben ser al igual que la justicia, expedita e inmediata, y no es así. La necesidad o no de la aportación de armas, la aptitud psicológica de los elementos para el puesto y la aportación de un arma de fuego, todo con el fin de que se siente un precedente y que nunca más nadie vuelva a pasar por una experiencia similar a la de Ruiz Olvera o sea extorsionado, multado, asaltado impunemente por agentes aduanales. Además, señor Presidente Peña Nieto, insistir en la revisión de los parámetros para los decomisos, la información que el usuario tiene al respecto, la transparencia del destino final de lo decomisado, así como una iniciativa de ley que proteja la economía de las familias fronterizas que requieran del alimento de los Estados Unidos y le está siendo decomisado sin aplicar un criterio humanitario. No es la comida norteamericana que las familias más pobres de la ciudad consumen por necesidad al ser más barata lo que daña el país. Son las toneladas de mercancía y la misma comida que por camionetas pasa lo que daña la economía nacional. Asimismo, estimado mandatario, solicitamos ser retirada de forma inmediata tal como fue prometido desde hace meses las garitas de Cabuñona y San Antonio, obsoletas y al igual que la aduana Agua Prieta, de paupérrimos resultados en materia de decomisos de dinero, armas o drogas, incluso de mercancía apócrifa, que inunda nuestro mercado. Estas garitas solo están siendo un pretexto más para la extorsión. Sabemos, señor presidente, que hay buses que se han levantado a favor de desincorporar el sistema de aduanas del sistema de administración tributaria. Consideramos que tal paso es imposible sin antes sanear el depusto, obsoleto y corrupto sistema de aduanas nacional. Los aguapretenses solicitamos a usted, señor presidente, una reforma integral en materia de aduana para llevar al país a un nivel más competitivo en el mercado mundial. Pues por la misma corrupción existente no hemos gozado a los mexicanos de las bonanzas de tantos y tan atractivos tratados de comercio internacional signados con las principales potencias económicas del mundo. Al doctor Raúl Plasencia Villanueva o Guzmán Nacional, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que salga de esta experiencia contra la corrupción en aduanas, además de una urgente investigación sobre la discriminación que los malos elementos de aduanas están teniendo con los usuarios nacionales e internacionales. Es lo que dice el documento en su parte más integral, en su parte más importante, porque también se están haciendo solicitudes ante la Comisión de Aduanas y Asuntos Fronterizos y al mismo Aristóteles Núñez Sánchez, director nacional del sistema SAT, se le solicita justicia inmediata para el caso del compañero, así como que no se tiene información de las sanciones que los malos elementos han recibido hasta el momento y sabemos que por boca del mismo administrador no pueden aplicarle sanciones directamente aquí en la misma aduana. Además, es inadmisible el maltrato que la gente está recibiendo junto a los hurtos descarados que los malos elementos que están componiendo este cuadro corrupto. Es lo que dice este documento que por ahí está pasando para firma, va directamente al escritorio de nuestro señor presidente, va directamente a la Comisión de Derechos Humanos Nacional, va directamente al escritorio del director del SAT, va directamente al director de la Zagarpa, va directamente al director de Senacica, va directamente a la Comisión del Senado y va directamente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Aduanas de la Cámara de Diputados. Creo que se ha vencido el tiempo, vienen los compañeros para acá, esta asamblea va a tomar una resolución. ¡Arriba o aprieta! No saben hablar. Están mudos, no saben hablar. Vamos para allá, compañeros. Vamos a buscar. Ahí está ya. ¡Empúquenlos, empúquenlos! ¡Empúquenlos! ¡Empúquenlos, empúquenlos! ¡Empúquenlos, empúquenlos! ¡Empúquenlos, empúquenlos! ¿No tenemos que ser como un plato? Pero tú vienes de donde, quizás termos blato. ¿Qué haces por el plato? ¡Empúquenlos! ¿No está el administrador? ¿Queremos hacer esto de la tona de las líneas? ¡No, no es contra ustedes! ¡Empúquenlos, dispíenlos! ¡Empúquenlos, dispíenlos! ¡Rel При компании! ¡Por eso no pueden contestar, informa, respetándose. No puede contestar nada más y vino hoy. No se te va a hacer nada, no va a hacer a su lado. No es con ustedes. Es que no es con ustedes. Es que mira, compañeros, compañeros, ¡eh, calmado! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ey, tranquilos, tranquilos, tranquilos! No, 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 tranquilos, tranquilos, ellos nomás son los guardias. ¡Ellos no tienen nada que ver! Es que nos digan ustedes, ¿quién está ahí adentro? El administrador. Si hay alguien que esté aquí. O sea, lo que queremos... No informen, pues. ¿Nos puedes informar si vino el día de hoy el administrador? No informen. ¿Entonces qué? ¿No pueden informar? ¿Están como tontos ahí, no? ¿Ah? ¿Tienen como tontas, compañeros, tontas? ¡La neta! ¡Miren! ¡Miren! Es que, muchachos, los guardias, ellos tienen que estar aquí, pero ellos no tienen nada que informar. Pero pueden informar. ¿Por favor? Si el día de hoy vino el administrador. ¿Usted lo dice? ¿El día de hoy? Si hoy se presentó el administrador. Si venimos en paz. Venimos en paz, sí. Hoy vino el administrador. No es David, son días de la final de nuestro trabajo. Por eso, hoy vino el administrador. Una pregunta, ¿no? No la pueden contestar. ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde nos dijimos? ¿A dónde nos dijimos? No, no estoy allá. ¿Dónde está el administrador? No, no vino. Ahí es Domingo. Ahí es Domingo. Ahí es Domingo. El encargado de la línea. Está en la línea. ¿Cómo se llama? ¿A quién es el administrador? No hay nadie. No hay nadie. ¿Fuerza el administrador? ¿Cómo se llama? ¿Fuerza el administrador? ¿Quién es el administrador? ¿A quién se llama? Leonel Segerio, Sergio Barrio. ¿Quién es hoy? El administrador aquí está. ¿Y el administrador? ¿Hay una obstación con laaram cigarr Deswegen? No quiero que sean tan niños. ¿No tengo una obstación? ¿A quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué merece? Te heater garantiza los señores? No nos obligas a tomar las puertas. ¡No, no, no! Deparde. Para poder ir buscarlo allá por las muñas. ¿Cómo se llama? Para pedir hablar con él. ¿Salvador, Orlando? ¿Horlando? Vamos, vamos. Esperen, esperen. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Vayan, vayan, que es cierto. Aquí vamos a estar. ¿Señores? Aquí vamos a estar. ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué pasa, Juan Carlos? Por eso. Otra vez. Me supongo que usted es el único encargado. Pero queremos hablar con el administrador o con el subadministrador. Queremos saber qué ha pasado con la denuncia que hicimos acerca de la agresión que sufrió un servidor. Y también queremos saber qué va a pasar con todo el turno. Y queremos saber qué pasó con mi carro. Y queremos saber qué va a pasar con los decomisos que ya le habíamos dado a él, incluso un documento. Es por la información que venimos. Si no se atiende, si no se puede atender, para poder ahorita, para empezar a levantar el tantón de aquí. Y sacar a la gente que está allá con sus compañeros de él, para que sea una protesta pacífica y no pasear mayores. ¿Y dónde está el administrador? ¿Dónde está el administrador? Como sea posible, para que esto no se siga... ¿Va por el administrador? Le va a hablar, no está aquí. ¿Le va a hablar? ¿Usted cree que venimos de barbas? Carlos, si no viene, vamos por él. Pues es que es a lo que está riendo y eso es lo que no está bien. ¡Me levanta por teléfono rojo! ¿Hablaré con eso? Sí. A ver, ¿por qué no sale tu jefe, culón? A ver, ¿por qué no sale? Ahora sí, ¿por qué ya sabe? ¡Se jodieron los juegos de Pascua! ¡No acabamos de usar la ley! ¡Bergüensos! ¡Sáquenlos por aquí! ¡Bergüensos! 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 ¡Me salva el cabrón! ¡Fuera! 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 Cientos de personas están tomando en este momento los accesos a la garita, los reporteros y los medios de comunicación apoyando esta protesta. Nos encontramos directamente en El Paso y también repudian los hechos violentos en contra de medios de comunicación aquí en Sonora, incluido el caso Ruiz Olvera aquí en Agua Prieta. Y pues nosotros estamos viendo que están invitando a que dejen pasar los autos, o sea, no están bloqueando. Al contrario, le piden a las autoridades norteamericanas que ya dejen circular los autos mexicanos. Lo que no quieren es perjudicar precisamente a los mexicanos. Son los gringos los que no dejan pasar los coches. La gente nos dice que no es un bloqueo, que es una manifestación pacífica, que están dejando pasar los autos. Hay una valla aquí precisamente para informar a la gente por qué es esta situación. Los señores del vecino país, vienen cerrada la garita por petición de los aduanales de aquí. Bien, pues entonces el bloqueo lo inician más bien allá. Ahora, autoridades norteamericanas, ahí se ve, ellos están impidiendo el paso, no los mexicanos. Y lo hacen por petición de los mismos del SAT, de aquí de México. No quisieron escuchar, les decían los manifestantes que los dejaran pasar, que no están impidiendo el paso, que no hay ningún problema con los mexicanos. Pero aún así, los norteamericanos hicieron caso a sus homólogos de México y cerraron el paso hacia nuestro país. No son los manifestantes los que cierran en este momento el tráfico hacia la garita, son los norteamericanos. Ni malos perros se quedaron sin domingo. ¡Pásale, pásele, señora! ¡Aprovecho y echa tu viaje! ¡Pásale, pásele, pásele, repásele! ¡Pásale, pásele! ¡Pásale, pásele! ¡Pásale, pásele! ¡Pásale, pásele! ¡Pásale, pásele! ¡Bienvenidos a Juan Friar San Juan! En este momento las autoridades norteamericanas comprenden que ellos no son en sí parte de este problema. Es una protesta contra las autoridades de México por corruptos. El paso a México está abierto. Y el pueblo lo celebra porque no se trata de perjudicar el pueblo al mismo pueblo. La gente no cerró la garita. Ya no van a tener para sus madres para el 10 de mayo si es que tienen madre. La gente mexicana es recibida como héroes porque pues no se va a permitir que se esté quitando la comida. La protesta reunió muchísima gente, aproximadamente unas 350 personas. El 시간 del tiempo. ¡Gracias!